Este mes en Montecaseros, renova tu hogar con las propuestas de Senseis. Todo lo que necesitas con el mejor precio y amplias formas de pagos. Acá estamos con muchas promociones, tenemos promociones en calefacción y tenemos promoción en una línea completa de heladeras también. Muchas propuestas para que la gente venga a conocer justamente aquí a la sucursal. Sí, sí, pueden acercarse, nos adaptamos a la financiación que cada uno necesite. Tenemos propuestas en lo que es pago en efectivo, 15% de descuentos y también tenemos una muy linda propuesta en lo que es tarjeta naranja, un 10% de descuento y 6 cuotas sin interés. Nos contabas recién el tema de calefacción, también hay una amplia línea para poder venir, ver cuál se adapta justamente a la necesidad de la persona. Claro, claro, más que nada tenemos la línea completa de calefacción, siempre adaptándose a la necesidad y al presupuesto de cada familia. En el tema de heladeras también hay una gran variedad. Sí, la línea es muy variada y también la propuesta de financiación o de pago en efectivo es muy interesante. Justamente algo que siempre la empresa se destaca es esa, la forma de pago y las alternativas. Entonces, contanos un poquito cuáles son las que están vigentes o las que más tienen salida en este momento. En este momento tenemos un fuerte impulso en lo que es el pago en efectivo, con el 15% de descuento que es un montón en un electrodoméstico y después la financiación con tarjetas de crédito o financiaciones con financieras, que eso siempre es adaptándose a lo que el cliente tiene como presupuesto, ¿verdad? Puede hacerlo con la entrega o directamente lo que tenemos para ofrecerle es el primer pago en el mes de septiembre. Indudablemente algo para no desaprovechar, ¿no? Tal cual, tal cual. En estos momentos que estamos pasando, bastante complicado, está bueno el tema de la financiación y pagar dentro de dos meses, recién la primer cuota. Propuestas para todas las personas con recibo de sueldo, monotributos, jubilados. Sí, sí. Se pueden acercar acá al local y obviamente nosotros nos adaptamos a la propuesta que tiene el cliente. También puede hacer entregas, puede financiar el producto completo. ¿Dentro de lo que es tarjeta naranja, alguna promo vigente? Claro, tarjeta naranja tiene 10% de descuento, 6 cuotas sin interés los días miércoles y después 12 cuotas fijas en todo el producto. Bueno, escuchando todas estas propuestas, indudablemente la gente puede venir no solamente para lo que es oferta, sino también para cualquier artículo del hogar, ¿no? Porque tienen una amplia variedad. Así es. Tenemos todo lo que es televisión, línea de televisión, tenemos línea de anafes también, pequeños electrodomésticos, licuadoras, pavas eléctricas, planchas. Tenemos variedad y también, como podés ver, tenemos muebles. Una opción interesante no solo para el hogar, sino también para regalar, para quedar bien. Así es. Cualquier cosa se acerca, ven, puede venir a ver todos nuestros productos y nosotros siempre nos adaptamos a la financiación o a los medios de pagos que tienen los clientes. Bueno, muchas gracias por recibirnos y seguramente la gente va a venir a sorprenderse y a encontrar ese producto que busca. Así que es muy amable. Sean todos bienvenidos y acá los esperamos, Juan Pujol y Tucumán. ¡Gridó presenta cómo transformar tu cucharita en un juguete! 1. Pedís tu helado de dos bochas que viene con la cuchara Rasti. 2. ¡Mmm! Lo disfrutás como siempre. 3. Unís los bloques y listo, ya podés jugar. ¡Qué fácil! Hay 6 modelos para coleccionar los juguetes más divertidos. Disfrutá y armá con Rasti en Grido. Grido. Disfrutemos juntos. ¡Qué fácil! ¡Gracias!